Bueno, yo me llamo Jefferson, aunque la mayoría de las personas prefieren llamarme Jefferson. Actualmente soy miembro del taller y me desempeño en la ilustración digital. Mi gusto por el dibujo empezó hace ya unos 5 años, pero fue hace solo 2 años que empecé a subir mis trabajos a Instagram, cuando entré al taller de animación. Ahí con la ayuda y consejo de los profes pude entender qué rumbo quería tomar y me alegra tener claro lo que quiero hacer a futuro. Personalmente creo que ellos formaron parte importante en la toma de ciertas decisiones y por eso las tengo bastante cariño. Sobre el proyecto Explora puedo decir que no ha sido fácil, al igual que muchas otras cosas durante el año, pero no es nada que no hayamos podido seleccionar con mis compañeros y el profesor. Hola, soy Erick Ibarra, estudiante del Liceo Montemaría. Referente a lo nuestro, soy también partícipe del taller de animación y escultura digital anteriormente mencionado. Mi área de la ilustración, tanto digital como tradicional, es posiblemente dicho en la definición de la palabra, en la definición popular, lo grotesco. Esto también va para la escultura. Y mi rol en este proyecto es el de esculpir y modelar, cosa lo cual últimamente ya estoy tomando como mi área de especialización en estos estudios. O al menos eso es lo que estoy buscando. Hola, me llamo Cristóbal Navarro, soy alumno del Liceo Tecnológico Montemaría, integrante del taller de animación digital en el programa TecnoKids, junto a Jefferson, Erick y el profesor Esgarro. Yo estoy más enfocado en la ilustración o el dibujo digital y en la animación digital también, que es lo que más me inspira a la hora de hacer mis dibujos. Me llama mucho la atención lo que es el cine dentro de la animación digital y en cuanto a la ilustración, me llaman la atención los cómics y los mangas. Actualmente tengo el interés de seguir estudiando animación digital, ya que es algo que me fascina y me encantaría dedicarme a eso saliendo del colegio. Este proyecto en sí me ha ayudado bastante a mejorar mis dibujos y sobre todo a salir de mi área de confort, ya que al interpretar cosas las cuales no suelo ilustrar, me permitió salir de lo que comúnmente estoy acostumbrado a dibujar. Me gustaría enfocarme más en la animación para que de esta manera siga obteniendo más conocimientos en algo que me gusta. Nuestro proyecto Explora tiene como objetivo ser un museo 3D, donde las personas puedan interactuar con los objetos que modelamos con la ayuda de diferentes programas, como ZBratch para el esculpido 3D, Photoshop para las ilustraciones, Subset Painter para el texturizado y el motor de videojuego Unreal Engine. También nos apoyamos en el libro de Pascual Coña para diseñar los objetos uno a uno. Tomando referencias y dividiendo los objetos por igual para cada integrante, hasta tener los suficientes en nuestro museo.